Ahí está Gianni Len, completamente en vivo y en directo a través de Noticias 920. Y bueno, ahora creo que vamos con... Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me da gusto platicar contigo el segundo lugar de esta generación. Oye, ser el segundo lugar de tantos alumnos que entraron no es nada fácil. No, la verdad que no. Estoy muy agradecido por todo el apoyo de la gente. Día a día, día tras día con nosotros ahí, luchando, sufriendo con nosotros, sudando con nosotros. Aprendiendo, la verdad que estoy extremadamente agradecido a este hermoso país. Por todo lo que me digo, desde el minuto que yo llegué ya me sentí parte de México. Así que estoy infinitamente agradecido a toda esa gente hermosa que siempre me dio su voto de apoyo. Que apoyó tanto a mí como a mis compañeros. Fuiste el más constante, y eso lo vi dentro del programa de la Academia. Tú fuiste el más constante en todas tus actuaciones. Las críticas siempre te favorecieron. Exactamente. La verdad que le estoy muy agradecido también a Lolita, a Chocho Baitania y a Arturo López Gavito por sus críticas. Más que nada, me parece a mí que una crítica tiene que ser constructiva y no destructiva. Y ellos se encargan de hacerlas constructivas. Yo aprendí muchísimo. Día tras día uno va armando y se va empapando un montón de cosas en ese sentido. Me parece a mí que la Academia es una escuela en la cual uno no aprende solamente a ser una persona, sino también a vivir. A convivir con gente, crece como ser uno. Y la verdad que estoy muy agradecido por esa oportunidad y también por salir segundo. Después de 500.000 personas que fueron al casting, el segundo puesto, la verdad que qué más puedo pedirle a la vida. Claro, yo sé que como siempre se aprende de las experiencias. Y yo te tengo que decir, yo vi que tú ya habías llegado muy hecho a la Academia. Yo vi a un cantante ya muy completo en todos los sentidos. ¿Cuántos años de trabajo como cantante? Sí, la verdad que tuve la posibilidad de participar en el país hace unos años atrás. Pero esto no es fácil y la seguí luchando mucho tiempo. Tuve momentos muy malos, lamentablemente, en la música. Muchas veces uno hasta no tenía ni como para llegar a comer la comida, la verdad. Pero siempre luchando por este sueño. Se me dio esta posibilidad enorme de hacer el casting aquí. De entrar a esta Academia y la verdad que hoy por hoy miro para atrás y veo todo lo que hice y todo lo que luché. Y todo lo que uno vende. Porque el escenario, arriba del escenario uno va aprendiendo muchísimo. Vas a grabar disco, ¿verdad? Exactamente. Si Dios quiere, el año que viene ya empezamos a grabar el disco. Empezamos el 28 y el 29 en el Teatro Blanquitas. Con la gira, con las 10 finales. Así que estoy muy feliz de la vida, muy feliz. ¿Tú vivías en Argentina o ya vivías aquí en México? No, no, yo vine exclusivamente a la Academia. Yo vivía en Argentina, es más, mañana me voy para allá, si Dios quiera, pasar las fiestas con mi hija. Perfecto. A 8 o 9 de enero regresar. Te deseo una muy bonita Navidad, un gran 2012. Sé que lo vas a tener, decretado está. Y te mando un gran abrazo. Muchísimas gracias de corazón, la verdad, por la posibilidad de que la gente siga conociendo de nosotros. Le mando un beso enorme ahí a toda la producción, a toda la radio. Le mando un beso enorme también a toda esa gente que siempre nos apoya. Y decirles que tengan una bonita Navidad, un mejor año nuevo y una larga vida. Así que muchísimas gracias por todo, de corazón, eh. Gracias, Pablo. Creo que ahí está Eric, ¿verdad? Acá lo tengo a Eric, ya te lo paso. Gracias.